¡Bienvenidos al reto, StumbleGuys! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Se ganaron un setback para no caerse tanto! ¡Sí! ¡Mío! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Dame lo chiotero! ¡Buenos! ¡Se terminó! ¡Me lo quedo yo ahí listo! ¡Hey! ¡Mortal Dully! Bueno, dale, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Genial! ¡Se ganaron un acceso exclusivo al nuevo escenario de StumbleGuys! ¡De Cuadradito y Circulita! ¡Sí! ¡Qué bien! No sabía nada, Circulito. ¡Qué gran sorpresa! ¡Ay! ¿Puedo verlo? ¡Pero más vale, amigo! ¿Qué te parece, Cuadrado? ¿Eh, Cuadrado? ¡Qué mal amigo que sos, eh! Yo siempre hago cosas re zarpadas y bonadas. ¡Desapareces! ¡Sos tan mal amigo! ¡Y yo tan bueno que ahora te voy a quemar la casa! ¡Ah! ¡Te lo re quemo! ¡Ay! No quiero imaginar lo que sería tener a Circulito de enemigos. ¿Sí o no? A ver, sí. ¡Te ganaste a Cuphead! ¡Hola, preciosa! ¡Ay, qué pefado! ¡Ah! Bueno, sí o no. ¡No! ¡Te perdiste un Cuphead arreglado! ¡Ay! ¡Hola! ¡Regresé para acompañarte toda la vida! ¿Me vas a ofrecer solo cosas pesadas? ¡No! Circulito no vino hoy. ¡Ah! No entendí el chiste. ¡Ay, es verdad! Sin Circulito los shorts no son graciosos. ¿Y por qué no lo llamas? Porque me robo mi teléfono. Toma, te presto el mío para que lo llame. ¡Me han robado el teléfono a mí también! ¡Hola! Soy el de la municipalidad. Vengo a revisar que las conexiones eléctricas tienen buen estado, ¿no? ¡Sí, señor! ¿Cómo no? ¡Pase! ¡Sí, sí, sí! A ver, listo. ¡Ahí está! ¡Permiso! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡No hay de qué! ¿No te diste cuenta? Ese era Circulito. ¡No! ¡Circulito nunca pide permiso! ¡Dale, amigui! Tiene 100 botones para apretar, pero uno solo para salir. ¡Este primero! ¡Corte de luz! ¡Uh, loco! Siempre empiezan por el botón más latinoamericano. ¡Holis! ¿Cómo estás? ¡Holis! ¡Ah! ¡Es Blue de Rainbow Friends! ¡Habla bien cuadrado! Acá nadie sabe alemán. ¡Es un hombre! ¡Si nos atrapa, nos comerá! ¡Debemos escapar! ¡Re original la idea! ¡Un salamazo gigante azul que te persigue para comerte! ¡Nunca vi un juego igual! ¡Nada que ver con el Hagiwagi! ¿Qué estás sugiriendo? ¡Que una recopia, cuadrado! Todos tomamos ideas de otros lugares. Este reto no fue idea nuestra. ¡También lo copiaste para obtener beneficios! ¡Cállate, cuadrado! ¡Mira lo que hiciste! ¡Se avivaron desde la oficina de YouTube! ¿Qué haremos? ¡Tú que... ¡Ah! ¡Ahí está, cuadrado! ¡Oh! ¡Cómo me gusta ser original! ¿Y ahora? ¡Bájemos! ¡Ah! ¡Yo no los estoy persiguiendo, eh! ¡Oh! ¡No entiendes nada, vos! ¡Es más fácil terminar el short así para no tener que pensar en un remate, ¿entendés? ¡No hay drama, entonces! ¡Corran, tranqui! ¡Ah! ¡Dale, Siona! ¡Ah, sí! ¡Bien, amigo! ¡Te ganaste un estanque chiquito para mojar las patas! ¡Ah! ¡Re simpático el patito este! ¡No es un patito! ¡Es Yellow! ¡Ah! ¡Y Yellow! ¡Y el... ¿y qué? ¡Es uno de los personajes de Rainbow Friends, es nuevito! ¡Rainbow Friends! ¡Pero si no hace nada este sala, me debe estar fallado! ¡Ah! ¡Sácamelo, chico! ¡Sácamelo! ¡Ay, bueno! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Te ganaste una... ¡Ah! ¡Toma! ¡Déjame salir! ¡Sí, culito! ¡Nuestro invitado! ¡Ya sé! ¡Estoy probando un reto nuevo para el canal! ¡Hacía algo con caja, bien original! ¡No es cierto! ¡Siempre intentas arruinarlo todo con agua! ¡Sí, culito! ¡Déjame salir! ¿Cómo era ahora esto del reto? Creo que había que empujar la caja a la piscina o algo así. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Genera nuevo contenido para el canal! ¡Haggy! ¡Tienes 100 botones misteriosos! ¡Y solo uno te dejará salir! ¡Este botón rojito parece de juguete! ¡Me hace acordar a mi hogar! ¡Puji! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mulaco! ¡Se averió la máquina! ¡Eso pasa por sacarle tanto provecho! ¡Pruebo con esta palanca! ¿Desde cuándo la caja de 100 botones misteriosos tiene una palanca? ¡Hola, manga de giles! ¡Papi! Escuché que iban a hacer lo de la caja de nuevo y la reconfiguré con algunas mejoras. Todo para poder aparecer voy a obtener beneficio propio a costa de nosotros. Parecido a lo que haces tú, circulito. Encima me estás robando la idea. ¡Déjame participar! ¡No sean hortivas! ¡Aprieto este botón! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¡Esa era la lucha, esa la masa! ¡No sabe nada de chale! ¡Por eso no te llamamos! En realidad no la llamábamos porque encierra gente en la fábrica y les hace hacer cosas que dan miedo. ¡Pero eso sí trae visitas! ¡Leaje un botón, Anabel! ¡Digo, papi! Eh, yo sigo aquí, ¿eh? ¡Bobá de adorno, como en el juego! ¡A ver este botón! Algunas cosas nunca cambian. ¡Bienvenidos al reto! ¡Empujen solo una caja! ¡Ojalá no sea la que contiene algo valioso! ¡Toma esto, maldita cosa! Han arrojado un paracaídas. Les hubiera servido mucho para el juego. ¡No nos importa! ¡No hemos venido para eso! ¿Y para qué han venido? ¿Qué onda, eh? ¡Cuárgado, no te ofenda! Pero me parece que te vinieron fallados los niños. ¿Qué? ¿Ninio, nosotros? ¡Hemos venido a esclavizarlos a ustedes! ¡Aaah! Amiga, y si ni por dinero trabajo, ¿cree que trabaje de esclavo? ¡Dale, seguí con el reto que se termine el short! ¡Toma! ¡Bien! ¿No has arrojado nada de valor? ¡Es demasiado aburrido! ¡Cuándo comienza a haber sangre! ¡Pero sé divertirlos un poco! ¡Activen el escenario! ¡Excel! ¡No voy a permitir que arruinen nuestro canal! ¡Ayuda, circulito, quítate! ¡Cállate, cuadrado, que estoy defendiendo nuestros derechos! ¡Ah! Hagan lo que quieran, rompan todo si quieren. ¡Ay! Creo que además de psicólogo, voy a tener que contratar a un abogado. ¡Y a un dermatólogo! ¡Bienvenidos, Blue y Green! ¿Sí o no? ¡Empieza tú! ¡Ay, no! ¡Empieza tú! ¡No hay problema! ¡Oh, pero por favor, primero tú! ¡Bueno, bate, loco! ¡Desean sí una vez! ¡Que no tenemos todo el día un short, esto! ¡Bueno, eh... sí! ¡Te ganaste un circulito de peluche! ¡Así de felpita! ¡Qué bien! ¡Toma, te lo regalo! ¡Espero que te guste! ¡Oh, me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Ah, ¿dónde van? ¡No se pueden ir! ¡Ya le pusimos los nombres de ustedes, el short, el título! ¡Si se van, nos va a recabar! ¡Así que dale, dale, sí o no! ¡Ah, bueno! ¡Espero poder hacerle un regalo a Green! ¡Ah, sí! ¡Gánate un pulidor super deluxe para corona! ¡Oh, esto no puedo regalárselo a Green! ¡Se pondrá muy triste! ¡Uh, qué denso quizás! ¿Qué le quiere regalar el salamete? ¡Sí, él me regala un muñeco muy simpático del mismo color que yo! ¡Oh, ya sé! ¡Toma, Green! ¡Espero que te guste! ¡Ah, es muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Lo llevaré siempre conmigo! ¡Ay, auxilio! ¡Hace culito de telos! ¡Tranquilo, que ya terminamos el short cuadrado! ¡No hay drama! ¡Si se van, ya hay material! ¡Hola, manga de planta y zombi! ¡No empujen la caja incorrecta! ¡Ya que una de ellas contiene algo super importante para usted! ¡A ver! ¡Oh, mortal! ¡Un millón de dólares zarpaditos! ¡Ey, no! ¡A la caja la tenías que tirar para adelante! ¡Pero cuadrado, Zogi! ¡Si la empujas para adelante, se le cae el dinero al agua y se arruinaba! ¡Esa era la gracia del reto! ¡No la que ve! ¡Ey, zombi! ¡Mira, vení conmigo! ¡Y ya sé en qué tiene que invertir todo este dinero! ¡Hay unos NFT re baratitos! ¡Tipo 100.000 dólares cada uno! ¡Una ganga! ¡Oh, en serio! ¡Sí! ¡Justo se dio la casualidad de que yo soy el que los vende! ¡Así que el trámite va a ser re fácil! ¡Wow! ¡Qué suerte que tengo! ¡Demasiada casualidad! ¡Circulito! ¡No le vendas tus NFT a nuestros invitados! ¡Ves, zombi! ¡El cuadrado es un envidioso! ¡No sabe invertir! ¡Estos NFT en el futuro van a valer como 10.000 dólares cada uno! ¡Wow! ¡Eso es mucho dinero! ¡Pero si es mucho menos del valor por el cual los estarías comprando! ¡Cachi, lanzaguisate! ¡Cachi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me gusta el mundo de las inversiones! ¡Bienvenidos! ¡Empujen una de las cajas a la piscina! ¡Pero cuidado! ¡No tienen algo valioso! ¡Ahí va! ¡Oh no! ¡Has perdido toda esa comida! ¡Ah! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No hay problema! ¡Ya se las devuelvo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Conviden algo aunque sea! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Coman tranqui! Igual yo ya estoy lleno, no hay problema ¿Qué está sucediendo aquí? Los vecinos denuncian ruidos molestos Alguien tendrá que ir preso por esto ¿Quién está gritando? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, parece que todo está en orden Sigan su reto, tranquilo ¡Eh, loco! En tu sala me gritan un poco y le traen comida Y encima la policía no hace nada ¿Qué estás queriendo decir, circulito? Parece que hubo un renegocio Ah, yo voy a comenzando a azuta gente A ver ¡Circulito! ¿A quién le robaste eso? ¡No pasa nada, Miguel! ¿Si meto un par de jumpscare? ¡No me para nadie! ¡Soy inimputable, hermano! ¡Ahora sí! ¡Venga para acá! ¡Intenta provocarme con mal aliento! ¡Más días preso por Gil! ¡Eh, suáltame! ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo les parece que terminemos el reto? ¡Dale, Kizzy! ¡Empuja la caja correcta! ¡Pero cuidado! Hay una caja que tiene algo súper valioso para ti ¡No empujes esa caja! Y con voz de su pana, ¿qué voy a saber? ¿Cuál es la que tengo? ¿O no tengo que empujar? ¡Y ese es el chiste! Ah, entonces sí es tan divertido ¿Por qué no lo haces tú? ¡No, no se vale! ¡Dale, cuadrado, hace algo! Bueno, yo haré de cameraman ¡Vamos, circulito, tú puedes! ¡Ay, Dios, no lo puedo creer! A ver, empujo esta ¡Uy, qué lástima! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Mis caramelitos locos! ¡Me las van a pagar! ¡Mira lo que había en la otra caja! ¿Qué? ¿Papá? ¿Subo? ¿Eh? Pero si no hay nada en la caja Por eso sería como la representación de mi figura paterna, ¿entendés? Ay, esperen ¿Está bien reírse de esto? ¿Qué sé yo, cuadrado? ¡Métele la risa, que se acabe el show! ¡Bienvenido, Hagiwagi! Tienes que empujar una caja a la piscina de Slime Espero que no sea la que tiene algo valioso ¡Allí va! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Sacolito! Yo no puse a Kissimissi en esa caja Se supone que arrojemos objetos Bueno, pero así es más divertido, cuadrado Mira, te doy un ejemplo ¿Viste? A mí no me parece gracioso Ay, no, 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 estás equivocado Bueno, córrete que salimos Dale, Hagiwagi Le dijiste una que se termina el short ¿Esto sí? ¡Sí! ¿No arrojaste nada de valor? ¡Uh, no! ¿Qué sucede? ¿Se supone que así es como se gana en este juego? ¿Pero vos por qué no viste lo que hay en la caja que no tiramos? ¿Ya puedo salir? Tengo hambre Creo que me los comeré a todos ¡Oh! Creo que no hay finales felices cuando Circulito dirige los juegos ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien, se ganaron un pase gratis a la juguetería ¡Sí! Parvizo, parvizo, mocoso, fuera ¿Qué pasa? Vamos, hasta el cuadrado Muy buena la idea que tuviste Ahora podemos llevarnos todos sin que nadie nos diga nada ¡Circulito, no! ¿Estamos en el reto de sí o no con los Rainbow Friends? Ah, sí, sí, es verdad ¿Me realuí de? ¿No podemos desperdiciar este short? Bueno, sí o no ¡No! ¡Uh! Se perdieron todos los juguetes que quisieran Pero bueno, así el reto Mejor los guardo yo, no se vayan a perder, ¿no? Me parece bien Así podremos utilizarlos para otro de los retos Sí, sí, ya lo tengo armado Es un reto que voy a hacer llamado Cambiar todo esto por Robux ¡Sí! ¡Nos revimos! ¡Ay! Lo que es un verdadero reto es lograr que Circulito no se robe nada Bueno, dale, Green Tienes 100 botones misteriosos Y uno solo para escapar Así que presta, dale Eh, ahí va Uy, alerré Uy, pero tiene 100 botones ¿Cómo puede errarle? Circulito, es que Green no ve Uy, acá tiene los botoncitos Ok, allí voy Eh, ¿pero qué, sosiego? Eh, sí Ah, cierto, sí Circulito, no seas agresivo con él Seguro alguien se esconde dentro de esta caja ¡Ay, ayuda! Sí Hora de comer Oh, mortaduli, ya hacía hambre Está rico, está rico No solo es ciego Sino que tampoco tiene sentido del gusto ¡Bienvenido al reto, Blue! Tienes que empujar una caja de esta alia slime Y trata de tirar a las que tengan algo de valor Si no, no tiene gracia, el short Eh, bueno ¡Sí, se rejabió! ¡Oh, no! ¡No puede ser! Ahora todos sabrán mis secretos ¿De qué hablas, Blue? ¿De qué secreto? ¡De que soy calvo! ¡Debo verme horrible! Mejor sigamos con el reto, Karen ¡Oh, bueno! ¡Esto! ¡Qué bien! ¡Te salvaste de arrojar algo de valor! ¿Y qué era lo que salve? ¡Un espejo! Pero que vea cómo queda sin la corona ¡Oh, por Dios, no! ¡Esto no puede ser! ¡Sí, culito! No está bien que te burles del aspecto de los demás Nada es que vea cuadrado No me burlo del aspecto de los demás Me burlo del tuyo, no, ma Era una foto tuya Dale, Red Prétate alguno de estos 100 botones de cosas locas De uno y nada más que uno te deja salir ¿Este? ¡Chupia de comida! ¡Muy bien! ¡Uh, loco! ¡Re fácil todo esto! Nosotros cuando cambie en tu juego Nos corren por todo lado No vale así, loco Apreta otra vez ¡Uh, bueno! ¡Allí voy! ¡Cambio de roles! ¡Ajá! Ahora va a ver qué feo que es, Benny Para acá es que te como ¡Arrá! Oye, espera un momento ¡Uh, pero qué te pasa! Creo que te sale muy bien esto de asustar ¿Te gustaría hacerlo todos los días? Correr salame por todo lado y comérmelo ¡Sí, de una! ¡Perfecto! Desde mañana puedes comenzar a trabajar conmigo ¿Qué? ¿Trabajar? ¿Qué le pasa a tu amiga? Ay, es alérgico realizar tareas que favorezcan a los demás ¡Bienvenido al reto de los 100 botones misteriosos, Yellow! Ay, no lo conozco, este Pokémon de nuevo ¿Es un Pokémon? Es Yellow de Rainbow Friends ¡Prueba con algún botón! ¡Este! ¡Lluvia de dulces! ¡Uh, la próxima voy a prestar ya ese botón! Ay, espero que no se le arruinen los dientes con tantos dulces ¡Intenta con otro botón! Ah, este... ¡Visita al dentista! Bueno, ahora abre la boca que te revisaré uno por uno tus dientes ¡Seis horas después! ¡Listo! ¡Uh, laca, por fin! ¡Y bien! Bueno, tuve que reparar muchísimas caries ¡Me deben mil dólares! ¡Oh, no! ¡No tenemos tanto dinero! ¡Uh, me gusta la forma de ahorrar del Pokémon E.T.M. ¡Qué bien! ¿Lo podemos adoptar? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Te ganaste un sombrerito! ¡Uh, Martel! ¡Flasheroso perchero nuevo que te compraste cuadrado! ¡No es superchero! ¡Es mi invitado para el reto! ¡Uh, ojalá que se gane las partes que no lo dibujaron, entonces! ¡A ver, déjame a mí! ¡Sí o no! ¡No! ¡Uh, te recabió! ¡Te perdiste un emparedado! ¡Ahora es mío! ¡Uh, sí, caso mal! ¡No sé si deberías provocarlo, circulito! ¡Ah, ya me va a hacer el bicho raro este! ¡Ah! ¡Circulito! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Demasiado maloliente! ¡Circulito, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Así que ya saben, amigo! ¡Para protegerse de monstruos feasos, lo mejor es bañarse una vez por mes! ¡Circulito, no puedes dar esos consejos a nuestro público! ¡Tenés razón, cuadrado! ¡Para protegerse de monstruos, te regalas! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Con lo de no bañarse está bien! ¡Ah! ¡Bienvenido al resto de los 100 botones misteriosos! ¿Qué hacemos acá? He venido a presentarle a los integrantes de Rainbow Friends Chapter 2. ¡Ellos son pink y yellow! ¡Ay, no! ¡El capítulo 12 seguro será terrorífico! ¡Bueno, bueno! ¡Es para tanto! ¡Aprende un botón! ¡Dale que se acabe el video! Bueno, este... ¡Concurso de Shamsker! Bueno, vamos a ver qué tal le va con esto de los Shamsker. ¡Vale, vale! ¡Que den miedo, eh! ¡Vos cuadrado no participas porque con esa cara tiene ventaja! Bueno, empiezo yo. Estuvo bien, buen volumen, pero no me asuste, así que... ¡En un 2! ¡Siguiente! ¡Mi turno! Me gustó más que el interior, pero tampoco me asuste, así que... ¡Este es mi punta que está en un 3! ¡Oh, malísimo el este Shamsker, no, cuadrado! ¡Ay, no quiero ver! ¡Eh, pero... ¡Dale! ¡Aprende un botón, dale! ¡Elijo este! ¡Cambio de roles! ¡Qué bien! ¡Ahora ustedes serán los encargados de asustar! ¡Sí! ¡Ay, qué te parece esto, mira! ¡Más tardísimo, cuadrado! ¡Eso no asusta a nadie! ¡Lo espero mañana para empezar a trabajar! ¿Trabajar? Parece que todos le temen a algo. ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Le ganaste unos anteojos de sol! ¡Oh, qué te pasó, cuadrado! ¡Te pásate con la cama sola! ¡Eran 5 minutitos nomás! Yo estoy aquí, circulito. Te presento a Brown. ¡Ay, yo pensaba que los otros Rainbow Friends eran feasos! ¿Pero es que se pasa? ¡Eh, creo que va a diablo! ¡Aquel único más redondo de la zona soy yo, ¿me oíste? ¡Circulito, déjalo en paz! ¿Sí o no? ¡Sí! Bien, te ganaste una... ¿Una bolsa de dinero? ¿Cómo se acuesto aquí? Eh, no, ni idea. No sé, siempre... ¡Qué raro este concurso! ¿Quién habrá puesto acá que salga? ¡Dámela si querés la guarda en otro lado! ¡Ay, mía! ¡Oigan! ¡Ha reportado un robo cerca de aquí! ¡El sospechoso sería de forma circular! ¡Fue oficial! ¡Míralo, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Está en el gilete! ¡Buen día, oficial! ¡Logré quitarle esto al malhechor! ¡Ah, bueno! ¡No puedo desconfiar de alguien con tan buena forma como usted! ¡Así que usted marcha en plaza! ¡Bueno, esto me pasa por confiar en alguien como yo! ¡Vamos, oficial! ¡La celda de siempre, eh! ¡Esa es la que tiene wifi! ¡Y popi! ¡El sistema penitenciario ya no es lo que era! ¡Sí, ruleta de retos! ¡Hace la gira, green! ¡Dale, dale, macita! ¡Sí, ahí va! ¡Ouli! ¡Sí, me encanta! ¡Bueno, dale, tira de una vez! ¡Vay! ¡Son malisísimo, cuadrado! ¡Eh, bájame, sálame! ¡Mi turno! ¡Deja el rey, tío! Lo siento, circulito, pero debes ser buen perdedor. ¡Queremos la coseta de nuevo, dale! ¡El que más come, gana! ¡Uh, me encanta este reto, dale! ¡Seis horas más tarde! ¡Oh, creo que no doy más, mum! ¡Pero están empatados! Deben seguir para que haya un ganado. ¡Ah! ¡Circulito, ayúdame, por favor! ¡No puedo! ¿Tengo que ser buen perdedor? ¡No, no, me... ¡No te rechazo! ¡Bienvenido, White! ¿Escoges sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¿Te ganaste unos guantes de lana para el frío? ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡No lo sé! ¡No puedo verlo! ¡Ay, disculpa! ¡Escuadrado, no sabí que ahora vendes ropa! ¿Pero no tenías un maniquí con cabeza, aunque sea? ¿No es un maniquí? ¿Es White? ¿Quién es? ¡Walter! No conozco a ningún Walter. ¡Dije White! ¿De Rainbow Friends? ¡Uh, pero son recreativos con los nombres de estos! ¡Cualquier color es un nuevo personaje! ¡Ey! ¡Tu nombre tampoco es creativo! ¡Ey, no te hagas el vivo, eh! Mi nombre y el del cuadrado, este son marca registrada. Así que si no mencionas, me tenés que pagar. ¿Te cuentes cuadrado que registre tu nombre? ¡Ey! Bueno, dale que se termine el short, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Bien, amigo! Te ganaste un álbum de figuritas. Exclusivo de nuestro canal. ¡Déjame ver eso! ¡Ey! ¡Yo no estoy aquí! ¡Uh, zorra de eso! ¡Cuadrado siempre pensando en vos! ¿Sabes qué? Si no te gusta, lo destruimos y listo. ¡Listo problema resuelto! ¡Ay, espero que algún día salga a marcha con mi cara! ¡No! ¡La idea es vender! ¡Ey, cuadrado! ¡Yenni, dan miedo lo bicho eso de Rainbow Friends! ¿No tienes miedo? Entonces se entrena a recorrer este cementerio con nosotros. Para ver si no tienes miedo. ¡Ay, no! ¡Dale, amigui! ¡Ya acepto el reto! ¡Va a ver quién es más valiente! ¡Espera, circulito! ¡Tengo miedo! ¡Ya hasta da miedo el olor nauseabundo de este lugar! Bueno, yo estoy ahorrando agua. Soy rico logístico. ¡Ya! ¡Ya tienen miedo! ¡Oh, no! ¡Es un zombie! ¡Ya ha mordido Blue! ¡Uh, es una reoportunidad para hacerle una broma al cuadrado este! Tranquilo, amigui. Si los zombies te muerden, te hace zombie. ¿Pero sabía que si vos lo mordes, se convierte en cuadrado? ¿Vaya, en serio? ¡Sí, sí, lo vi en Piscovery Channel! ¡Le recabió Gil Azuete! ¡A ver! ¡Ey, eso fue un asco! ¡Ey, funcionó! ¡Iré a seguir mordiendo a ver qué onda! ¿Qué? ¡Uy! ¡Ya no somos más zombies! ¡Uy! ¡Auxilio! ¡Es un horror esto! Supongo que no todos le tenemos miedo a lo mismo. ¡Aaah! ¡Ay, qué lindos! Son los Rainbow Friends Blue. Son muy suaves. ¡Ah! ¡No nos gusta ser tocados! ¡Ay, está bien! ¡Tiremos la ruleta! ¡Máquina de peluches! ¡Sí, me encantan esas máquinas! ¡Ey, una estafa esto! Si los muñecos son estos, álame ya. ¡Quiero sacar uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, dejemos que yo gire la ruleta! ¡Así no sufrimos el reto nosotros! ¡Allí voy! ¡Fraque está en plush! ¡Uy, pero ¿quién le puede temer a un peluche? Bueno, suerte, Cuadrado. Pásalo lindo. Mándame foto. ¿No era que no le temías a un peluche? Eh, no, no, no. Al peluche sí no le tengo miedo. Tengo miedo de que, de que me agarre y me descuarte y se... ¡Aaah! Me parece que te recabío, Cuadrado. Bueno, al menos el final de este short tiene sentido. ¡Aaah! ¡No te cajé! ¿La ves que tiene sentido el video? ¡Ay, está bien! ¡Qué alegría tenerte en este reto, Sonny! Elige una caja para empujar a la piscina de... ¡Live! Espero que no elijas a la que tiene algo valioso. Eh, bueno, ahí va. ¡Oh, no! ¡Mis anillos! ¡Ah! ¡Has empujado la caja incorrecta! ¡Eh, pero ¿qué haces, Cuadrado? ¡Circulito, ¿qué haces? Ah, pasa que... Mira si se tapa la piscina, Cuadrado. Hay que ser cuidadoso con los desechos, ¿no? No se puede, tira cualquier cosa. Pero si el otro día estuviste comiendo chocolates y arrojabas los envoltorios dentro de la piscina. Bueno, era para que se limpien bien antes de reciclarlos. Pero bueno, ahora déjame a mí que vos no sacapas ni de armar un reto. ¡Ahí va, Sonny! ¡Eléjite una caja, dale! Esa caja me resulta algo familiar. ¡Ah, sí! Te llegó el otro día. ¿Qué? ¿Llegó mi televisor nuevo? Sí, pero no te preocupes que ya lo saque y lo recicle también. ¡Pero si era una tele nueva! Y sí, por eso lo entregue para reciclar a cambio de todo este dinero. Creo que debo empezar a ocuparme yo del cuidado del planeta. ¡Mira, cuadrado! Llané de pelotas de colores la fábrica de Rainbow Friends. ¡Ay, tengo miedo, circulito! ¿Cómo? ¿Le vas a tener miedo a unas pelotitas de colores? No lo decía por eso. Tengo miedo de que aparezca Blue. ¡Ah, tranquilo! Está todo re tranqui. Ahora acá. ¡Ah! Son los pasos de Blue. ¡Ahí viene! ¡Ah! Ahora mira lo que hiciste, cuadrado. Me arruinaste el short. Y encima al final no venía nadie. Ahora tengo que hacer todo de nuevo. ¡Listo, cuadrado! ¡Ay, disculpe, circulito! Es que escuché sus pasos. ¿Y qué? Cuando hay peligro vos te escondes. ¡Sorri cagón, cuadradón! ¡Te tenés que enfrentar de una! ¡Circulito es Blue! ¡Haz algo! ¿Circulito? ¡Qué recadio, cuadrado! La próxima mejor llenamos la fábrica con cubos de colores. ¡Bienvenido, Orange! ¡Escoge, sí o no! ¡Sí! ¿Te ganaste una comidita? ¡Toma! Bueno, sigo con hambre. Bueno, tranquilo que te la tenés que ganar a la comida, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. ¡Te ganaste una sesión de terapia! ¡No! ¡Quiero comida! ¡Me los comeré a todos! ¡Cóntame! ¿Por qué siempre tenés hambre? ¿A que sí? ¡Quiero comelos a todos! ¿Tu mamá no te daba de comer? Sí. Pero quiero más. ¿Y si querés comerte todo? ¿Para qué pone un caminito para que te vean, Benny? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Gracias! ¡Sí, culito! Ahora no sabremos por dónde puede atacarnos. Tranquilo. No pasa ahora. ¿Y entiendes? ¿No pasa naranja en francés? Ay, no me parece gracioso. ¡Tocí! ¡Ay, auxilio! No está mal el trabajo de psicóloga. Papá, algún día pruebo, trabaja. No, mejor no. ¡Ah! Mira, cuadrado, le llenamos la fábrica de slime. No me lo salen, esto de Ray-Bone Friends. Ay, no me gusta estar aquí. ¿Qué es eso que es eso, cuadrado? No pasa nada. Divertite un rato. ¿No puedo divertirme? Tengo mucho miedo. ¡Uy, no seas cagado! Ya que no pasa nada. ¡Ah! ¡Auxilio, cuadrado! ¡Ah, no! ¡Circulito! ¡Ah! Te la recraíste, cuadrado. No me parece gracioso. No, no, nada que vea, ¿verdad? Acá puede pasar cualquier cosa. ¡Ay, tiso! No, escucha, cuadrado. ¡Ahí viene alguien! ¡Ay, no basta! ¿Quieres irme de aquí? ¡Ah! Te la recraíste de nuevo, cuadrado. ¡Ya basta! No es gracioso. Ya verás. Algún día me vengaré de tus bromas y verás que... ¡Ay, auxilio! Ah, ¿te pensás que soy salame? Yo no te sale a hacer las bromas que hago yo. ¡Ay, auxilio! Olvídate, no voy a caer en esa. Igual te sale bien, ¿eh? Se siente el sonidito de la masticada y todo. Pero no, no soy tan gil. ¡Dale, Red! Empújate alguna de las cajas a la slime. Pero cuidado que puede contener algo valioso. Bueno, primero esto. ¡Ah, es green! ¡Ah, te recabió! ¿Tiraste uno de los monstruos estos gilazos que vos tenés? No hay problema. ¿Ah, no hay problema? Bueno, dale, le agite una de estas. En esta. ¡Ah, ahora sí! Tiraste el más famoso de tus bichos. ¡Te recabió! No hay problema. Todos tenían sus fallas. Ah, bueno, pero ahora no podrá hacer fusionar tu juego. Tal vez sí. Tengo una idea. ¿Qué hacemos aquí? Han ayudado a deshacerme de mis viejos monstruos. A partir de ahora, ustedes serán los reemplazos. ¡Oh, no! ¡Oh, mortal! Ven y para acá que tu vía come cuadrado. ¡Ah, se supone que no debemos perseguirnos entre nosotros! ¡Ah, tienes razón! ¿Y a quién podemos agarrar? ¡Ah, yo sé! ¡Dale, amigui! Tienes que empujar una de las dos cajas a la piscina de Slime, pero cuidado que puede haber cosas importantes. ¡Ah, este! ¡Ah, circulito! ¡Ah! Me dijiste que entrara a la caja para probar un nuevo reto. ¿No sabía que era el de empujar cajas a la piscina de Slime? ¡Ah, bueno, pero tanto! Bueno, dale, va de nuevo. Empuja una caja, Yellow, dale. ¡Esta! Muy bien, no perdiste nada de valor. ¡Oigan! ¿Cuándo empieza el nuevo reto que me prometieron? ¡Circulito! Deja de meter a nuestros amigos en cajas. ¡Ah! ¿Quieres decir que soy su amigo? ¡Ah, mira si voy a ser amigo de la gorra! ¡Oh! ¡Ey! ¿Yo era el protagonista de este reto? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Policía, ayuda! ¡Ah! ¿Con qué ahora necesitan a un policía? ¡A un agente de la ley! ¡Alguien capaz de recatarlo de situaciones peli... ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Anda a ayudar a tu amigo, cuadrado! ¡Ah! ¡Ey! Así no tienen gracia los retos, circulito. Ustedes razón. Es más gracioso si termina con grito, persecución y cosas así de la estilo. ¡Ah! ¡Lo peor es que tiene razón! ¡Hijiji! ¡Bienvenidos al reto de los 100 botones misteriosos, uno solo para escapar! ¡Empresa, aprieta, dale, que un short esto dame! Bueno, este... ¡Entrevista laboral! Bueno, contame, ¿por qué debería estar en el capítulo 2 de Rainbow Friends? Pues, porque doy mucho miedo. Tienes razón, la verdad. Mira lo feasos que sos. Así que cataloga para hacer cuadrado. ¿Y tenés alguna experiencia? Pues sí, estuve en un montón de videos de YouTube. Bueno, el cuadrado también y no sirve para nada. ¡Ey! ¿Y bien conseguí el trabajo? A ver, aprieta este otro botón y fíjate. Bueno, este. ¡Limpieza de retos! ¡Ay, qué querrá decir eso! ¡Bueno, amigui! ¡Conseguiste trabajo! ¿Y qué hago con esto? Limpia todo bien que tenemos que hacer otro short. Después con personajes de verdad canon, no como vos. ¡Saculito! Tendrías que haber aceptado el contrato de Poppy Playtime. ¡Bienvenidos! Deben empujar una de las dos cajas a la piscina de Slime. ¿Pero alguien que no voy a decir quién fui? Les metió algo muy valioso en una, así que cuidado, ¿eh? ¿Empiezas tú? Mejor empiezas tú. ¿Seguro? ¡Uh, dale, loco! Empiecen los dos si quieren, pero empiecen de una vez. ¡Esta! ¡Oh, no! La foto que nos tomamos en nuestras vacaciones. ¡Ay, no! Otra única foto juntos. ¿Cuadrado seguro que trajiste los bichos esos que dan miedo? ¡Circulito! ¡No seas malo con ellos! Bueno, dale, dejen de moquear y eligen una otra caja, dale. ¡No creo que pueda! ¡Estoy muy triste! No te preocupes, cariño. ¡Nos tomaremos otra! Oigan, se supone que ustedes den miedo. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, no! ¡Es Red! ¿Y quién me ha puesto en esta caja? ¡Tú, sácame de aquí! ¡Ay, sí, señor! ¡Ustedes, a trabajar ya mismo! ¡Sí, señor! Y tú, el otro, asuncio, así vos. ¡Ya mismo, vamos! ¡Vamos! Gracias por defendernos, Circulito. Y vos que saltas y no hay charquito. Lo empujante de que me ponga a trabajar a mí. ¡Bienvenido al reto del sí o no en el cementerio! ¿No había un lugar menos tenebroso para hacerlo? Lo iba a hacer allá en el barrio, pero a esta hora da más miedo todavía. Así que dale, contesta, ¿sí o no? ¡Ay, bueno, sí! ¡Bien! ¡Te ganaste una joya! ¡Ay, qué raro! Parece algo sucio. ¿De dónde lo sacaste, Circulito? Se lo compré a un joyero de acá de la zona. Y dije que mi anillo no estaba a la venta. Pero me golpeaste con una pala y me lo quitaste. ¡¿Qué?! ¡Uh, loco! ¿A nadie le gusta compartir en este lugar? Bueno, dale, vos, elegí tú una. ¿Sí o no? No volveré a caer, Circulito. ¡Uh, dale, cuadrado! Déjame compensarte alguna vez. Todo merecen una segunda oportunidad. ¿O no? Bueno, elijo, sí. ¡Finaliz! ¡Que ganaste un nuevo juego de sábanas! Mira qué suaves que son para la cama. ¡Ay, qué bien! Realmente son muy suaves. ¡Dónde mi ropa, chillotario! ¡Uh, loco! Dejen hacer contenido en paz. Deja de querer asustarme en todos los videos. Ayúdame a hacer un canal más divertido. Ten en razón, cuárredo. ¿Sabes qué? Te voy a dar una mano para el canal. ¡Ahí está! ¿Ve? ¿Soy una persona de palabra o no? ¡Li! ¿Al fin estás en uno de nuestros retos, Fadita? ¡Ay, no podían haberme invitado en una época menos espeluznante! Solo tienes que empujar una caja. Esperemos que no sea la incorrecta. ¡Empezaré! ¡Pobre! ¡No, detencio las arañas! No te preocupes, había eso, así que pusimos arañitas de mentira. Veo que ya estuvieron preparando mis chacuzzi. ¡Por fin vacaciones! ¿Y mis masajistas? Ay, ¿ah, sí está bien, señor muerte? Oh, sí, 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 vos mandale. Espero que con esto nos tenga piedad en el futuro. Con todo respeto, señor muerte. ¡Silencio! Continúen con los masajes. ¡Ay, sí, 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 enseguida, señor! Debemos grabar un short si no es mucha molestia. Oh, sí, 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 haz lo que quieras. ¡Ahí voy, segunda oportunidad! ¡Oh, sí, sí, sí! Me hacen coquillas sus escorpiones de juguete. Ay, no son de juguete. ¡Ah, vos me estás cargando! ¡Ay, eras tú, circulito! ¿Querías conocer a la muerte? ¡Ahora la vas a conocer, cuadrado! ¡Vení para acá! Este canal es cada día más terrorífico. Creo que me haré amigo de los Rainbow Friends. ¿Siempre es tan tenebroso su canal? ¿Y eso que todavía no viste nada, migui? Dale, le eje una caja y empújala. Ah, ya está. ¡Oh, no! ¡Mi botón para que se suscriban a mi canal! ¡Se te va a complicar esto de YouTube, amigo! Tienes que tener cuidado con los saboteadores. ¡Ey, pero si fuiste tú, circulito! ¡No puedes hacer eso! Es mi canal, así que hago lo que quiero. Ya verás lo que tengo para ti. ¡Oh, no te gasten a hacerme la misma! Total, ya tenemos más de un millón y medio de suscriptores nosotros para ver al YouTuber más redondo del condado. Creo que esto puede ayudarnos mejor. ¡Allí va! ¡Sácame suave a... ¡Tuki! Ja, 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 ja. Como dicen ustedes. Lo siento mucho, Martín, el calcetín. Es que a circulito no le gusta mucho compartir. ¿Y qué se supone que haga con todo esto? ¡Hay gente que está mirando este short! Si quieren, pueden ayudarnos a usar todos estos botones compartiendo los videos del canal de Martín El Corsetti. ¡Ah, no, no sé! ¡Sácame si Martín me quiere... ¡Sácalo suscriptores! ¡Ah, sí está mejor! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Por qué se reía así? Bienvenido al reto de los 100 botones misteriosos Más misterioso que nunca Solo uno de ellos te permitirá escapar Aunque no sé si es mejor estar afuera o ahí adentro ¡Cállate cuadro de unos acaquén! ¡Este alaúl! ¡Dale, te ensayanca con algún botón! Ay, bueno, empiezo por... ¡Este! ¡Ataque de zombi! ¡Oh, no! ¡Fuerte, amigo, que hay que atrincherarse! ¡Ay, qué haremos ahora! Tranquilo, amiguití, hay que seguir el charme Pero nunca podremos salir de aquí ¡Ey, era mi turno! ¡Ataque de fantasmas! ¡Cállate cuadro de unos! Oigan, ¿han arruinado mi reto? ¡Cállate vos también! ¿Cómo me apretes ese botón de zombi hizo? ¡Y salame vos! ¡Uy, mira lo que me dice que hace cuadro de unos 15 horas! ¡Puedes salir! ¡Ali! ¿Y yo es la verdad que no sé por qué sigo aceptando venir a estos retos? ¡Ah, ya me acordé! ¡Ay, mis ahorros! ¡Digo! ¡Está bien! 100 botones misteriosos ¡Que activan sorpresas súper locas! ¡Y solo uno de ellos permite escapar de la caja! ¡Ay, otra vez estas porquerías vivas! ¡Uh, lo que te dijo cuadrado! ¡Nos lo dijo los dos! ¡No, no creo! ¡Pero por las dudas le aprieta un botón! ¡Un carachas! ¡Ay, qué insoportables! Está bien, a ver qué hace este botón ¡Puedes salir! ¿Qué? ¡Cuna! ¡Esto nunca había pasado antes! Ahora sí, sentirán la fuerza e impacto de un guerrero como yo ¡Ay, pero es solo un jueguito para nuestro público y ya se terminaba! ¡O no, circulito! ¡Te recabio, cuadrado! ¡Yo estoy segurito acá en la caja! ¡100 botones misteriosos! ¡Uno solo para escapar! ¿Qué? ¡Nos funcionó la estrategia para hacerlo participar a circulito! ¡Muy bien hecho, cuadradito! ¡Uy! ¡No te la puedo creer! ¡Déjame salir, cuadrado! ¡Acá pito este botón y te explota la cara! ¡Mira! ¡Hora del baño! ¡Ah! ¡Esto traerá muchas visitas! ¡Bienvenido, oficial Juan Carlos! ¡Debe empujar una de las cajas a la piscina de Slime! ¡Pero mira que una tiene algo valioso, eh! ¡Así que dale! ¡Eh! ¡Bueno, elijo esta! ¡Mi gorra de oficial! ¡Ahora soy solo Juan Carlos! ¡Oh no! ¡Su gorra es parte del uniforme! ¡Ah! ¡Entonces ahora no puede meter a nadie preso! ¡Tal vez esta sea mi oportunidad para buscar un trabajo nuevo! ¡Seguir mis sueños! ¡Buscar nuevos horizontes! ¡Bueve! ¡Dale que tenemos que seguir con el shock! ¡Base una caja! ¡Dale! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Esta! ¡Uh! ¡Auxilio! ¡Oh no! ¡Que alguien lo ayude! ¡Esa es mi oportunidad! ¡Era ahora seré conocido como... ¡El guardavidas Juan Carlos! ¡Allí voy a rescate! ¡Oh no! ¡Alguien que me ayude me olvide que no sé nadar! ¡Auxilio! ¡Uh! ¡Loco! ¡No sirven para nada! Bueno, tal vez el salvavidas no era lo mío. ¿Qué podría ser? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Siempre me gustó la medicina! ¿Sabes qué, oficial? Mejor siga restando. Ya está pasando vergüenza. ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh no! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Te ganaste un anillo! ¡No lo quiero! ¡Un cuadrado zorre machista vos! ¿Le da un anillo porque es mujer? ¡Claro que no! ¡Son anillos del juego de Sonic! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hacete el gel nomás! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Te ganaste una sudadera de nuestro canal! ¡Ay! ¡Es horrenda! ¡No la quiero! ¡Ah! ¡Claro! ¡No le regalas ropa porque mujer! ¡Sorre machita cuadrado! ¡Pero si tú siempre regalas ropa de nuestro canal! ¡Nada que ver! ¡No sea anticuado! ¡Mira ahora mi punto ex se puede trabajar de lo que quiera! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¿Ves cuadrado? Si quieres puedes seguir usando tu herramienta con todo esto. Mira. Fíjate si puede arreglarme todo y mañana lo paso a buscar tempranito. ¡Estás haciendo trabajar para ti! ¿Qué? ¡Nada que ver! ¿Ahora que hice un trabajo habría que pagarle? ¿O no? ¡Llegó la hora del reto! ¿Deben elegir una de las cajas para arrojar a la piscina de Slash? ¡Invítalos a comer a tus invitados! ¡Pobrecito! ¡Mira los flacos que están! ¡Son los Spooky Skar Skeleton! ¡No hace falta la coreografía! ¿Qué son los BTS esto? ¡Hágame el reto! ¡Dale! ¡Cortenla de una vez! ¡No es tan difícil! ¡Miren! ¡Salamazo! ¡Espujan una cajita de esta porquería y listo! ¡Pero si ya me había bañado este mes! ¡Cuárdrado! ¿Pero dispara algo y sácame de acá? ¡Cuárdrado! ¿Dónde anda? ¡Cuárdrado! ¡Invítalos a comer a la piscina de Slash? ¡Cuárdrado! ¡Van a ver estos salamardos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Me gustaría darle una ayudita! ¡Mándalo para acá que no sobra lugar! ¡Lo cuidamos! ¡La cuadrado! ¿Viste que siempre me da? Así que deberíamos usar el canal para hacer cosas buenas y todas esas gilatas ¡Desde ahora vamos a estar ayudando a un refugio para perros! ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Perritos! ¡Oh, oh! ¡Me foco! ¡Qué cariño! ¡Cómo me gustan los perritos! ¡Dale like y suscríbete! ¡La campana va a motivar! ¡Muchas aventuras nos esperarán! ¡Mucho dinero va a ganar! ¡Otros videos también puedes ver! ¡Con AdSense un auto voy a comprar! ¡Y no te olvides hoy de comentar! ¡Si no hasta tu casa te vamos a buscar!